Este mundial lo ganas en los descuentos. Smart TV Aigua de 32 pulgadas, con barra de sonido, ahora 315 dólares. Celular iPhone XR de 64 GB, ahora 469 dólares. Notebook Lenovo, Ryzen 3 con disco sólido de 256 GB, ahora 489 dólares. Pulsera Xiaomi Band 7, con auriculares Xiaomi Buds 3 Lite, ahora 3.890 pesos. Mini Proyector BB Bright, LED L1, ahora 79 dólares. Disfruta de los descuentos del mundial en nuestro sitio web, zonatecno.com.uy y en nuestras 7 tiendas. Hasta 12 pagos sin interés y con envío a todo el país. Zona Tecno, podés tenerlo todo.